¿Qué es el feminismo? Los hombres no lloramos. Estoy embarazada y no lo planifiqué. Mi profesor me acosa, no sé qué hacer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En 1997 era delito ser homosexual en el Ecuador. Cuando nací, mi nombre era Julio. Ahora me llamo Carla. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su revista radial La Rayuela presentan La Jaula en Púrpura, un espacio para hablar y analizar desde lo cotidiano, lo referente al género y las diversidades sexogenéricas. Con la conducción de Julio Neira, bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro octavo programa, que como Consejo Nacional para la Igualdad de Género, junto al equipo técnico hemos apostado por una nueva forma de posicionar las temáticas alrededor de los derechos, el género y lo concerniente a las diversidades sexuales e identidades de género. Este espacio trata de generar una acción de sinergia con la sociedad civil a fin de que poner en discusión el estado situacional de los derechos de las mujeres y las poblaciones de las diversidades sexuales y las identidades de género, para así analizarlas de frente a la institucionalidad del Estado. El día de hoy abordaremos una temática muy hablada en la sociedad, sin embargo poco entendida. Nos referimos a la sexualidad. Mi nombre es Julio Neira, sean todas y todos bienvenidos. La jaula se abre desde este momento. Muy bien, el día de hoy tengo una invitada aquí muy especial, una compañera, amiga de lucha y militante. Ella es licenciada en comunicación social, activista feminista y también por la defensa de los pueblos y nacionalidades. Fue parte del Acuerdo Nacional por la Constituyente de Montecristi, que después decantó en el Acuerdo Nacional Constituyente Juvenil. Fue parte de las fundadoras de la colectiva feminista Salud Mujeres y la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género. Actualmente cursa sus estudios de maestría de Historia en la Flaxo Ecuador. Damos la máscora la bienvenida a Kalindi Bolívar. Gracias por aceptar este espacio, Kalí. Gracias, Julio. Yo igual estoy aquí, como sabes, siempre muy abierta a compartir contigo, también con la gente que nos escucha. Yo creo que este espacio puede ser como muy interesante para empezar a posicionar temas que a veces son difíciles de tratar afuera. Perfecto, sí. Y como dijo Kalindi, exactamente, muchas veces estamos en el día a día hablando de algunos temas, sin embargo, no sabemos en la realidad qué mismo es lo que nos están diciendo de muchas fuentes de información. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando por la frecuencia de 940 de la Casa de la Cultura y también online, que el día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Así también indicarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Cigualdad Género, mi cuenta personal es arroba Negrito Negra, la cuenta de Facebook es arroba Cnigualdad Género y el canal de YouTube que es Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Justamente para poder un poco empezar a abordar esto de aquí, Kalí, empecemos con una forma de conversación. Yo creo que siempre en algún momento hablamos o posicionamos la palabra sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Ok, la sexualidad puede ser vista desde distintos ángulos, ¿no? O sea, hemos visto un poco desde la biología, por ejemplo, se ha hecho estudios de la sexualidad, también, o sea, desde las ciencias naturales en general, pero las ciencias sociales también han abordado la sexualidad. Y por otra parte, la gente está viviendo la sexualidad, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo digo, o sea, puede existir todo un cuerpo, un cuerpo más intelectual, si se quiere, desarrollando qué mismo significa la sexualidad. Y qué es lo que hace. Y qué es lo que hace. Pero, sin embargo, yo creo que la gente tiene una experiencia muy cercana a lo que significa la sexualidad porque, o sea, desde mi perspectiva, la sexualidad empieza cuando uno nace, ¿no? Y termina cuando uno muere. Entonces, en ese sentido es necesario partir de esta disociación entre la categoría sexualidad y lo que significa el sexo. Porque muchas veces se ha asociado estas dos palabras, si se quiere. Definiciones, ajá. Pero que, sin embargo, no es cierto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí es necesario verlo desde la perspectiva más bien del, ahora se maneja mucho esto del ciclo de vida. Porque si no se lo hace así, se invisibiliza muchos grupos que están viviendo una sexualidad también. El caso de los niños y niñas, por ejemplo, o el caso de los adultos mayores, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que estos grupos no tienen sexualidad, cuando en realidad sí tienen una sexualidad, no están explorando ellos su sexualidad también. Además de todas y todos nosotros ser seres humanos, también somos seres sexuales. La sexualidad es una parte cotidiana, saludable y natural de quienes somos a través de cada etapa de la vida. Nuestra sexualidad no solo incluye el comportamiento sexual, sino también el género de los cuerpos y también cómo funcionan nuestros valores, actitudes, crecimientos y también sentimientos de la vida, el amor y la gente que está en nuestra vida. Los seres humanos aprendemos de nuestra sexualidad desde el día que nacemos, como lo dijiste tú también, Kali. Es importante dejar que los niños también sientan, se sientan bien acerca de su sexualidad desde un principio, es decir, desde que empiezan a explorar sus cuerpos. Así es más fácil cuando hacen preguntas en un futuro sobre temas relacionados con el sexo. Los padres pueden utilizar muchos temas diferentes para iniciar conversaciones sobre la sexualidad, por ejemplo, las relaciones cotidianas, la comunicación, el respeto, la imagen corporal, la intimidad y el comportamiento sexual como tal. Esto como una manera de compartir los valores y la información basado en los hechos que permita a las y los niños en la adolescencia y a los jóvenes también hacerse responsables de sus decisiones y tener relaciones amorosas y tomar decisiones mucho más saludables, con más seguridad y obviamente mejor informados en relación con la sexualidad. La sexualidad está presente en nuestras vidas mucho antes de preguntarnos incluso quiénes somos como hombres y como mujeres. Nuestra sexualidad cambia y crece a lo largo de las vidas. La sexualidad incluye comportamientos sexuales, las relaciones sexuales, la intimidad, pero también involucra el cómo elegimos expresarnos como hombres y mujeres, incluyendo la forma en la que hablamos, nos vestimos y cómo nos relacionamos con las y los demás. La orientación sexual, por ejemplo, a la heterosexual, a la homosexual, a la bisexual, incluso a las personas que no tienen una orientación sexual definida, es decir, se definen incluso como asexuales, que no tienen un deseo sexual por una persona. Los valores, las creencias y nuestras actitudes, como el cómo somos construidos a través de nuestros sexos. Generalmente, eso vamos a verlo más adelante, nos construimos a partir de identificarnos como machos o hembras desde lo biológico. Los cambios que nos ocurren a nuestros cuerpos, como por ejemplo las etapas de la pubertad, el embarazo, la menarquia, que es la primera menstruación, la menopausia, etc. Si escogemos tener hijos o si nos vemos obligadas a tenerlos, si como hombres nos desentendemos de la paternidad o el tipo de amistades que tenemos y cómo nos sentimos con respecto a la manera en la que vemos la vida, quienes somos como personas y también la forma en la que tratamos a las y los demás. Es todo lo que nos atraviesa en la vida y nos construye, pero también que nos deconstruye. Kali, en esto que yo estaba hablando hace un momento, hablábamos sobre, decimos que es importante que las niñas y los niños se sientan bien acerca de su sexualidad desde un principio. Un poco, para un poco hilar también la gente que nos está escuchando, si estamos diciendo que la sexualidad es todo y estamos diciendo también que los niños se sientan cómodos con su sexualidad desde el principio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, yo puedo hablar un poco desde mi experiencia del ser madre, ¿no? Perfecto. Yo tengo una hija que se llama Violeta y tiene ocho años. Cuando ella nació me enfrenté efectivamente a esta situación de cómo abordo el tema de la sexualidad, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema muy importante que tú ya lo has planteado, que tiene que ver con cómo la familia finalmente sí puede asumir un rol ahí, y de hecho lo está asumiendo. O sea, cada familia como núcleo doméstico tiene formas de relación en torno a la sexualidad. Y esas formas de relación en torno a la sexualidad, o sea, pueden decantar en un sinnúmero de situaciones, o sea, inimaginables, ¿no? Entonces, puedes tener, por ejemplo, niños que están siendo educados para, por ejemplo, entender su cuerpo, para poderse expresar sin miedo, sin tapujos, o puedes tener también niños reprimidos, niños que son víctimas de violencia al interior de su familia, niños que son abusados sexualmente al interior de su familia. Entonces, el núcleo familiar de alguna manera sí podría, o sea, sí puede ser un motor, si se quiere, para trabajar el tema de la sexualidad. Sin embargo, en el contexto judeo-cristiano en el que vive el Ecuador y Latinoamérica en general, es un problema, creería yo, ¿no? O sea, es un problema porque las familias, o sea, si nos ponemos a ver los índices de violencia que existen al interior de las familias, por ejemplo, las niñas que son adolescentes, o las adolescentes embarazadas, que muchas veces, o sea, esos embarazos son fruto de incestos, etcétera, dan muestra de unas maneras hipócritas, de alguna manera, veladas del manejo de la sexualidad, ¿no? Porque se están viviendo relaciones en torno a la sexualidad en estos núcleos familiares, que es como el espacio más considerado. Violentas, ¿no? Y que efectivamente los datos nos muestran este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí es necesario ver otros ejemplos, ¿no? De otras sociedades laicas. Se supone que nuestro país, en la Constitución, dice que somos un país laico, ¿no? Y en ese sentido, yo sí pongo esto sobre la mesa, porque a mí me parece necesario y fundamental, o sea, aprovechar todos los espacios de comunicación que se tengan para visibilizar la importancia del Estado laico, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero poner un ejemplo súper claro. En el tema de Holanda, por ejemplo, que habíamos comentado ya antes del programa, ellos han aprobado varias leyes en las cuales se reconoce la educación sexual como un tema prioritario. Eso es algo que el Ecuador más bien ha tenido retrocesos en materia legal, o sea, porque ya no existe una materia específica que aborde este tema en los colegios, por ejemplo. De hecho, se trata el tema de una manera un poco aislada para la gente que quiera asistir a estos cursos, etcétera. Y también se ha, de alguna manera, restringido la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en estos temas de ingresar a los colegios para poder hacer este aporte, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí es necesario posicionarlo, porque creo que es ya tiempo de que nuestra sociedad también vaya transformando ese chip cultural que tenemos, ¿no? Lo que tú dijiste, o sea, la sexualidad es un tema que empieza de, que ya hablamos, ¿no? Que empieza desde que nace un guagua hasta que llegamos al día de nuestra muerte, ¿no? Y en ese sentido, el caso de Holanda, yo creo que es súper curioso, porque curioso, importante de posicionarlo, porque ellos tienen ya un programa de educación sexual completa, se llama educación sexual completa, que inicia a los cuatro años de edad. Y donde se habla explícitamente del sexo incluso, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como alentador de alguna manera ver este tipo de ejemplos, o sea, donde el Estado se hace cargo de un tema que es prioritario, y que, o sea, yo me pongo a ver en comparación con el caso ecuatoriano, de alguna manera, o sea, hemos visto retrocesos, ¿no? En ese ámbito. Es súper importante lo que tú mencionas, Kali, y precisamente porque cuando hay una omisión acerca de hablar de lo que significa, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Incluso los niños ya pueden hablar, obviamente no quiere decir que están hablando de relaciones sexuales per se, o cómo se las hace, o algo así, sino ahí obviamente está digerido para la edad de ellos. Pero también yo creo que es importantísimo porque si los niños comprenden qué es una relación sexual, cómo es una relación sexual, qué es consensuada, también estás generando igualdad entre esos cuerpos que están entendiéndose en su integralidad. Porque muchas veces yo creo que siempre en esta forma, y aquí vamos a hablarlo más adelante, de cuando yo te decía o les decía a las y los radioescuchas que desde que somos niños o niñas, enseguida se empieza a activar el chip de cómo tenemos que ser criados a través del sexo que nos identificamos al nacer. Entonces, claro, si eres hombre, empiezan un sinnúmero de elementos que te configuran como hombre en la sociedad y lo mismo pasa con las mujeres. Pero estas configuraciones también nos están alejando cada vez más de la igualdad que tenemos en acceso a servicios, a información, a exigibilidad, al respeto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Tú mencionabas que, claro, que aquí en Ecuador ha habido como retrocesos bastante grandes. ¿Tú crees que el Estado tiene que tener una, tiene que meter cuchara, como se dice vulgarmente, en el tema de la educación en los hogares? Yo creo que sí. Sí. O sea, a mí me parece que, o sea, el problema, o sea, yo creo que aquí nos enfrentamos de alguna manera a varias perspectivas, ¿no? O sea, yo creo que sí es necesario dejar igual como sentado que hay poderes detrás del tema de la sexualidad. O sea, no es que hablamos por hablar. O sea, detrás de este debate sobre la sexualidad, nosotros representamos un poder y hay otros poderes que también representan, ¿no? Y hacen tensión. Y hacen tensión justamente para que las políticas públicas no se den de la mejor manera en torno al tema de la sexualidad. En este caso concreto estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, del poder que ha tenido la Iglesia Católica en nuestro país desde la época de la colonización, efectivamente, para influir en los cuerpos. Incluso mucho antes. Ajá, incluso mucho antes, para influir en los cuerpos de las personas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, todo el lobby que hace la Iglesia Católica para que la sexualidad... Este cabildeo, ¿no? No se hable. Ajá, este cabildeo, estas negociaciones que hacen, ¿no? Se sientan a negociar con los políticos para que no se hable de la sexualidad. Entonces, en ese sentido a mí me parece... O que se hable desde sus perspectivas, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí sí me parece muy importante en estos tiempos modernos, entre comillas, me parece necesario... O sea, que se empiecen a posicionar otras voces, ¿no? Otras formas de entender. Y además de ir haciendo estas conexiones con otros países que ya están hablando del tema y que... Y tienen resultados exitosos. Exacto. Es decir, no son sociedades en las que se han pervertido niños, sino más bien se ha dado como información a los niños. Vamos a ir a una pausa comercial. Les damos a nuestros y nuestras radioescuchas que se queden en la sintonía de La Jaula en Púrpura aquí en la Franja Radial La Rayuela. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Bien, regresamos en nuestro segmento La Jaula en Púrpura. Estamos tratando sobre el tema de la sexualidad. Este es un espacio que desde el Consejo Nacional para la Educación de Género estamos implementando en sinergia con la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Nuestra invitada, Karin Di Bolívar, estamos haciendo una conversación acerca de qué es esto de la sexualidad. Bueno, y decíamos cuando estábamos en la pausa comercial que en efecto el tema de la sexualidad puede generar mucha, el cómo te educan puede generar muchas perversiones. Y no hablo de perversiones per se la palabra, ¿no? Sino más bien de sociedades que están haciéndose más agresivas, más discriminadoras, etc. Tú me estabas comentando una experiencia que tuviste con tu hija. Sí, justo quería compartirles a todas y a todos los radio oyentes un caso así bien concreto que me sucedió con mi hija, ¿no? Estábamos en una fiesta de fin de año, estábamos en una fiesta de fin de año y invitamos a la fiesta a dos amigas que son lesbianas, una pareja de amigas lesbianas. ¿Novias? Novias, exacto. Entonces, ellas llegaron y, claro, en un momento salieron al balcón, estaban abrazándose y se dieron un beso. Entonces, mi hija las vio y vino donde mí y me dijo, mami, ¿por qué se dan un beso? Así, como curiosa, ¿no? Y yo le dije que porque se aman. Esa fue mi respuesta, porque se aman, así. Y eso que mejor entienden. Claro, y claro, fue como que ya no preguntó más. Y al día siguiente lo que sucedió fue que llegó a la escuela y tenía tres años, ¿no? Entonces, llegó a la escuelita y les dijo a sus amiguitos que las princesas no solamente pueden, entre comillas, ¿no? Casarse con príncipes, sino que también las princesas pueden estar con princesas y los príncipes con príncipes. Y habían generado todo un debate ahí entre los niños, igual la profesora guiando eso con mucho respeto. O sea, porque yo creo que ahí el rol del maestro tiene que ser clave, ¿no? O sea, no puede ser de juzgar, no puede ser esta cuestión autoritaria. No puede ser invalidar un discurso frente a otro. Exacto, sino más bien de respetar justamente esas distintas perspectivas, ¿no? Que tienen los niños. Y al finalizar el día, claro, fuimos a retirar a nuestra guagua y la profesora nos dice, la Violeta vino a darnos una clase de sexualidad impresionante. Así debatimos sobre el tema de las relaciones homosexuales, bisexuales, etcétera. Entonces, claro, fue muy interesante porque a mí la reflexión que me quedó, o sea, fue como tanto discurso que hemos creado alrededor del tema de la sexualidad, pero para un niño y para una niña que de alguna manera yo sí creo que ellos tienen una pureza porque todavía no han sido contaminados con todos los discursos de la cultura en la que vivimos. Claro, y no una pureza cristiana, sino una pureza de los mensajes que damos. Como una claridad, ¿no? Claridad. Claridad, ajá. Es como una claridad. No hay una pureza para hacer algo, pintarlo. Y vos te das cuenta ahí que, claro, que entonces el ser humano en sí, o sea, puede transformarse por una parte y que por otra parte puede comprender estas situaciones desde el amor. A mí me pareció muy interesante y profundo, ¿no? Porque finalmente aquí se trata de amar. O sea, es como uno no tiene relaciones sexuales con una mujer o una relación de pareja con una mujer en mi caso, por ejemplo. O sea, solo por diversión o algo así, sino más bien porque uno también genera ahí vínculos afectivos. O sea, yo creo que también a mí me parece que, o sea, sí es necesario como hablar de esto porque creo que en estos tiempos también, en estos tiempos modernos, se ha cosificado mucho también a las personas, ¿no? Entonces, el tema de la sexualidad ha sido reducido al tema del sexo. Coitar. Ajá. Y las mujeres, por ejemplo, somos un objeto simplemente. O sea, somos vistas como un objeto para satisfacer deseos sexuales y creo que de alguna manera las relaciones humanas sí están profundamente permeadas por esta cuestión objetualizadora, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario de alguna manera como empezar a cuestionarnos otras formas, ¿no? De relacionarnos, ¿no? Justamente cuando tú hablabas hace un momento antes de la pausa que se ligaba muchísimo la palabra sexualidad y con el tema del sexo, ¿no? Pero también para que las y los escuches nos puedan entender acerca de esto, hay como dos categorizaciones acerca del sexo o en el cotidiano se puede utilizar de varias formas la palabra sexo. En un ámbito biológico, las personas nacemos como macho o hembra o también personas intersexuales, ¿sí? Un poco para que entendamos qué es esto de lo intersexual. Todas las personas tenemos rasgos, ¿no es cierto?, físicos que se llama fenotípico que nos dan algunas características masculinas o femeninas, ¿no es cierto? En el tema cariotípico quiere decir que en el mapa genético, cuando ya estamos haciendo un análisis de laboratorio y vemos un mapa genético, encontramos los cromosomas que son marcados o están estipulados como el XY para hombres y el XX para mujeres. Sin embargo, estas personas intersexuales pueden tener los pares sexuales no específicamente XX o XY, pueden tener XX, pueden tener XY, pueden tener XY, o así, o sea, algunas variaciones de ese tinte cromosómico. Pero también hablamos de lo hormonal. Hay personas que pueden tener una descarga hormonal distinta a la que es considerada como natural, ¿no es cierto? Entonces, claro, te da unas características que pueden ser, por ejemplo, mujeres que tienen vagina, tienen ovarios, tienen todas las características físicas, si quieres llamarlo, y anatómicas de una mujer, pero sin embargo su carga hormonal puede darle unas características un poco masculinoides, que se dicen, así como, y empieza como un poco a salir un poco de vello facial, o su voz no es tan fina, sino es un poco más gruesa. Entonces, hay que entender que también estos cuerpos son parte de los cuerpos que están vistos desde el sexo. Por otro lado, también hablamos del comportamiento sexual. Por lo general, implica tocarse a sí mismo o de forma consensuada con otra persona en maneras que estimulen los sentimientos sexuales y también el placer. El comportamiento sexual incluye muchas formas de tocar que pueden incluir desde agarrarse la mano, ¿no es cierto? Que también puede pasar por el tema de un masaje, que puede pasar por el tema de una caricia, hasta puede pasar también incluso por el tema de la masturbación o autoerotismo, que será un tema que lo vamos a tocar en otro programa. O incluso una mirada. Incluso la mirada te genera como eso de me está viendo, me está viendo, algo pasa, y claro, ya uno empieza a volar como, ¿verdad? Y también que también puede haber o no puede terminar con el coito o la penetración, como tú decías. Entonces, hablamos de que hay también, incluso en el tema del comportamiento sexual, hay muchas cosas que involucran a lo sexual, porque no solamente están ligadas al tema coital. Tú hablabas, yo te preguntaba si es que tú crees que ahí es necesario el involucramiento del Estado dentro del tema de la sexualidad. Yo recuerdo hace poco tiempo, hubo algunas personas que decían que en la educación de sus hijos eligen ellos, no elige el Estado, no elige a nadie más. Y me parece válido en el sentido de que, claro, tú educas a tus hijos en las formas o creencias que tú tengas, que son totalmente válidas. Sin embargo, yo me pongo a pensar, estos niños no están en cápsulas, no están aislados, no es que se encuentran con otros niños criados de la misma forma. Entonces, ¿dónde hay la disyuntiva? ¿Dónde existe la fricción cuando vienes de una estructura, ¿no es cierto?, de educación en la que tu sexualidad se ha formado para discriminar, para no validar algunos comportamientos que tienen que ver en torno al cuerpo, al pensamiento, etcétera. ¿Dónde está la disyuntiva? ¿Dónde hay este quiebre? Ok, yo lo que alcanzo a ver así a grosso modo tiene que ver con, justo volviendo a este análisis de los núcleos domésticos. O sea, cada núcleo doméstico, cada núcleo doméstico es distinto, ¿no? O sea, yo cuando hablo de un núcleo doméstico no estoy hablando de padre, madre, hijo, sino estoy hablando de que a veces una tía y una sobrina, una abuelita y un nieto. Claro, son más formas de familia. Claro, son formas muy diversas de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, estas diversas formas de familia, como tú las mencionas, tienen distintos valores, ¿no? Y en ese sentido, claro, estos grupos que de alguna manera manifiestan la importancia que sea la familia la que se haga cargo de estos temas, yo de alguna manera alcanzo a entender su perspectiva en términos de que yo veo en mi caso que efectivamente yo puedo influir muchísimo en la formación de mi hija. Y la escuela tiene una parte, pero yo trabajo diariamente para que la escuela no sea el único espacio donde ella vea así como sus referentes de formación, ¿no? Sino que sea más bien nuestro espacio íntimo, nuestro hogar donde nosotras creamos, discutimos, etcétera, ¿no? Sobre muchos temas, ¿no? Y creo que de alguna manera puede ser que estos grupos más conservadores se lo planteen desde ahí. Sin embargo, yo creo que sí es necesario mirar la realidad, ¿no? Y eso puede ser una posibilidad para poquísimas familias. Porque ¿quiénes tenemos la posibilidad de tener esos diálogos con nuestros hijos? O sea, debemos tener primero el tiempo para hacerlo y creo que sobre todo el tiempo, ¿no? Y en esta sociedad capitalista en la que vivimos, lamentablemente la mayoría de familias, sobre todo de sectores populares, no es que pueden tener un vínculo directo con sus hijos porque las madres trabajan, los padres trabajan y los hijos quedan a cargo de una escuela. Entonces, ahí es donde yo digo, el Estado tiene un rol muy importante que jugar porque estas familias están aportando a la construcción de la nación, de alguna manera, con su trabajo, su fuerza de trabajo, pero los niños se quedan a la deriva, ¿no? Y en ese sentido, o sea, a mí me parece que el espacio que acoge a estos niños son las escuelas, ¿no? Y en ese sentido creo que las… O guarderías, las guardias. O las guarderías, ajá. Y en ese sentido yo creo que son estos espacios y el Estado en ese sentido representado por estos espacios los que deben asumir el debate y la construcción colectiva y societal, de alguna manera, de empezar a discutir este tipo de temas como la sexualidad, entre muchos otros que son necesarios, ¿no? Entonces, yo digo, ahí me parece que el Estado, o sea, no está respondiendo a esa necesidad de la mayoría de la población que está aportando a la construcción del mismo Estado. Claro, crear una malla curricular no significa que se esté implementando de una mirada una mirada que realmente aterrice a la necesidad de la población. Yo, ahorita, con lo que tú hablabas, yo recordé, bueno, mi mamá, ella fue una madre presente todo el tiempo. Sin embargo, yo no hablé de sexualidad en mi casa con mis padres, sino hasta cuando yo posicioné el tema, porque yo ya me hice activista, yo empecé muy, muy, muy pequeño de temas de activismo a tener información y cuestionaba el por qué mi mamá tenía que hacer la comida y por qué mi papá ver la televisión. Y cuestionaba esas cosas chiquitas que antes nadie hablaba, nadie decía nada, pero ya posicionaba. Y claro, yo era visto como el pervertido, porque yo hablaba de condones, hablaba de que si un adolescente quiere tener una relación con su pareja, pues la va a tener más allá de que el padre o la madre no quiera que la tenga. Pero un poco el conflicto que tenía cuando era adolescente era qué información tiene ese adolescente. Entonces, ahí es cuando justamente yo digo, es como termina siendo de alguna forma la información también como exquisita, si quieres llamarla, o como solamente dirigida para un cierto sector de la población. Porque, claro, si es que yo no tenía yo una, no soy de una clase alta, es decir, no es que tenía acceso a colegios particulares en ningún caso, pero tuve el espacio para poder hablar de eso y verme con otros adolescentes y hablar del tema. Entonces, claro, yo tenía la información, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con los adolescentes que no llegan a esos espacios donde pueden conversar acerca de eso, de sus miedos incluso, o porque no porque seamos hombres no tenemos temores? O sea, hay algunas cargas que están muy posicionadas acerca de cómo tienes que ser macho, ¿no es cierto? Y entre más mujeres tengas como parejas, eres más hombre. Y las mujeres, entre más hagan respetar, son más mujeres. Entonces, estas cargas que ya están sobre nuestros hombros son mucho peso para poder hacer que nuestra sexualidad se desarrolle de una forma autónoma y sin presiones o sin responder a estas exigencias que tenemos de la sociedad. Y ahí es cuando yo un poco sí invito esto a la ciudadanía. Creo que hay muchos espacios en los que podemos tener información. Hay muchas páginas también incluso que son, que tienen información científica, que es información veraz. Y yo diría también que es muy oportuna para tener conocimiento acerca de esto. Y de la mano con esto de la sexualidad, creo que es un tema que ojalá lo tratemos en otro programa, el embarazo en adolescentes. Exacto. Yo estaba pensando justo en eso. Porque, bueno, y esa fue nuestra temática con la que empezamos cuando éramos activistas, adolescentes en esa época, jóvenes. Ecuador en este momento, en la región andina, es el segundo país con el índice más alto de embarazo en adolescentes, pisándole los talones a Bolivia. Y claro, entonces, si estamos hablando de que los padres dicen, no, en mi casa educo yo, o sea, también hay que ser un poco sinceros. Es decir, no ha habido un programa de educación para la sexualidad en el que se haya sostenido. Exacto. En IPLA, que fue la Estrategia Nacional Intersectorial para la Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, fue una estrategia que, yo diría que fue como casi el hijo de quienes tuvimos el activismo en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y sin embargo, yo creo que fue una estrategia que fue implementada, pero con fines de que fracase. Porque incluso los indicadores que se dieron para el programa de NIPLA eran muy ostentosos. O sea, era como reducir el 25% de la tasa de embarazos en adolescentes y era como, bueno, tal vez si hablamos de tres puntos porcentuales, es mucho. Pero 25% es como, esos indicadores no se van a cubrir. Entonces, yo creo que también hay que hacer un análisis de qué forma están expuestos estos cuerpos a la información. Y también frente a eso, ¿qué pasa con estas mujeres que están siendo madres adolescentes? Porque también, un poco, perdón, haciendo un poco este análisis con el tema del género, cuando yo hablaba del tema de que las mujeres son obligadas a ser madres, no es casi, la mayoría de veces no es una decisión que quieren ser madres, algunas sí, otras generalmente no. Pero también el tema de no tener una responsabilidad o una corresponsabilidad desde la paternidad, también es una forma de mirar qué está pasando con estos cuerpos que están empezando de una forma temprana las relaciones sexuales. ¿Cómo tú crees, Kali, que si los padres no tienen información, ¿no es cierto? Y sin embargo, están dando la única información que les quedó que fue con lo que les crearon. De pronto, llega virgen al matrimonio, de pronto, no sé, si te dice que seas el novio, tienes que hacerte rogar o al adolescente que ya cumplió 18 años, te llevan un prostíbulo. Entonces, Verás, yo, yo, o sea, sí me cuestiono full este tema que vos planteas ahora porque yo en mi época así más juvenil era más liberal en muchos aspectos, ¿no? Incluso en la manera en la cual llevaba mis relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, quería como compartirles una experiencia muy concreta de un caso de un colegio en el sur de Quito particular en el cual hay una psicóloga muy buena que se lleva muy bien con los estudiantes, les da toda la información sobre métodos anticonceptivos, tienen acceso a los guaguas a métodos anticonceptivos, etcétera. El colegio en sí es abierto a que los chicos y las chicas puedan explorarse, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, es un colegio con muchos casos de mujeres jóvenes embarazadas. Entonces, claro, yo cuando analizaba ese caso en concreto decía, ¿cómo la, o sea, ¿por qué sucede esto? ¿no? Entonces, en un caso específico que luego ya me bajé a analizar de una chica en concreto, tenía su familia, era una familia que la contenía emocionalmente, o sea, no era que estaba boxeo entre su familia, más bien tenía toda la contención, toda la comunicación, etcétera, y sin embargo, ella decidió embarazarse, ¿no? Y mantener el embarazo. Entonces, en ese sentido, claro, yo me cuestionaba y decía, ¿qué es lo que hay detrás? Entonces, ya hurgando un poco más fino, vos te das cuenta que hay una especie de, como de sensación de ser más valorada a través de la maternidad. Entonces, esto se repite en muchos casos en lugares que no son así como las metrópolis. Pero claro, sin decir que quienes no sean madres son menos valorizadas, es decir, hay el imaginario, ¿no? Exacto, es un imaginario, es una construcción cultural, ¿no? Es una construcción cultural. Luego, en cambio, había otro caso, en cambio, en un colegio público, perdón, donde llegamos a igual hacer unos talleres sobre sexualidad, etcétera, y los chicos alarmados nos contaban que hace dos semanas habían, se habían suicidado dos chicas que habían estado embarazadas y que no querían continuar con el embarazo porque sus familias las iban a botar de la casa prácticamente y no tenían manera de acceder a una interrupción del embarazo de manera segura. Entonces, decidieron suicidarse ambas, ¿no? Entonces, yo digo, claro, son estas situaciones complejas, o sea, que dan muestra de una complejidad muy profunda que yo creo que de alguna manera el Estado tiene que ser responsable porque, o sea, el Estado ahí está de alguna manera quitando la posibilidad sin dar información como vos bien dices de que la gente pueda tomar sus decisiones, ¿no? Porque yo ahora me pongo a pensar y cuando se dio toda la estrategia de planificación familiar, para mí un eslogan que se manejó muy fuerte fue la adolescencia tiempo de vivir. Entonces, yo me cuestionaba y decía, claro, y hay adolescentes que deciden, por ellos mismos deciden tener hijos y también es su tiempo de vivir. O sea, y el Estado debería garantizarles todo para que ellos, así siendo padres y madres y lo han decidido, puedan continuar con sus estudios académicos, universitarios, puedan incorporarse a la sociedad de manera normal como todos, tener un trabajo, etcétera. Pero sin embargo, claro, yo digo, el problema de los programas de sexualidad en torno al tema me parece que han sido como siempre vistos desde perspectivas muy polarizadas. Entonces, yo creo que sí es necesario en este tiempo como poder de alguna manera complejizar más el tema, ¿no? Y poder dar respuestas a esta diversidad de jóvenes que se están enfrentando a esta situación en el día a día, ¿no? Perfecto, siete minutos para las doce del mediodía, nuestro programa tiene que terminar. Agradecemos muchísimo la sintonía de todas y todos quienes han estado pendientes de la jaula en púrpura. Kalindi, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, tal vez para cerrar. Sí, sí, yo quería decir también que, o sea, por una parte, claro, he posicionado de alguna manera algunos temas que quería dejar así como para que la gente un poco cuestione, se reflexione también, reflexionen, pero también creo que, o sea, solo quiero terminar diciendo que sí me parece que es tiempo también de que el movimiento feminista de alguna manera también pueda empezar a cuestionarse estas cosas, ¿no? O sea, porque creo que en esta lógica de tener visiones polarizadas, creo que también quizá no hemos jugado el mejor papel, ¿no? Entonces, creo que podríamos jugar un papel mucho mejor. en ese sentido, ajá, entonces, en ese sentido, creo que solo dejo esa reflexión igual como para la gente que estamos en estos activismos feministas como cuestionándonos estas cosas, ¿no? Muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro espacio, recuerden que la mejor forma de aprender es a través de la información científica, veraz y oportuna, gracias por haber sido parte de esta jaula y ayudarnos a deconstruir el sistema, su sexualidad seguramente se ha transformado el día de hoy, mi nombre es Julio Neira, nos vemos el próximo miércoles cuando la jaula se vuelve a abrir, muchas gracias. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela, nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta pronto.